La Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccionales Girón y Socorro, con el apoyo del programa Nuevos Talentos, vienen convocando a los fotógrafos y aficionados a la fotografía a participar en el tercer concurso y exposición fotográfica Patrimonio Arquitectónico Casco Antiguo, Girón, Socorro, Barichara y Bucaramanga, que se realizará hasta el 31 de diciembre. Seguimos con el tercer concurso y exposición de fotografía 2013, Patrimonio Arquitectónico Casco Antiguo, Girón, Barichara, Socorro y para este año se unió Bucaramanga con el Centro Cultural del Oriente. Las inscripciones ya prácticamente están abiertas, ya está lista la publicidad, los fotógrafos que sean profesionales y aficionados están cordialmente invitados a presentar sus propuestas fotográficas. Los interesados deben enviar dos fotografías máximo por cada participante al correo electrónico concurso ccbfotografia2013.com Dentro de las bases del concurso se encuentra el tema central que es el Patrimonio Arquitectónico Casco Antiguo de las ciudades de Girón, Socorro, Barichara y Bucaramanga. Por lo menos para el Socorro está programado hacer una exposición desde el mes de octubre, este año se va a hacer en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata la exposición fotográfica. Se va a dejar un mes en exposición donde los visitantes podrán escoger la fotografía que más les gusta y el que tenga mayor votación a ese se le entregará el tercer premio. La Cámara de Comercio busca con este concurso y exposición fotográfica una dinámica para la creación y recreación del patrimonio arquitectónico de poblaciones emblemáticas de Santander, proporcionando el diálogo y la participación incluyente, generando nuevas miradas y afianzando valores culturales. La Cámara de Comercio